Mi nombre es Marisol Perilla Gómez, soy la alcaldesa de la localidad de Suba. El año 2012 dejó unos balances muy importantes de carácter positivo para la localidad. A nivel administrativo logramos el fortalecimiento de todo el sistema integrado de gestión, logrando adicionalmente la certificación en términos generales de nuestra entidad. Tenemos unos retos muy importantes de mejoramiento, el fortalecimiento del equipo de trabajo, pero adicionalmente sabemos que estamos trabajando en la formulación de proyectos de impacto que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes locales. Es por esto que no solamente con el 93.5% de presupuesto local ejecutado, que adicional al proceso en curso nos logra impactar en un 99.49% el presupuesto global, hemos logrado para el 2013 perfilar unos grandes retos en materia ambiental, en materia de juventud y en materia de más llave al local. Estamos totalmente seguros que esta vigencia, el 2013, nos permitirá recoger frutos muy importantes en todo lo correspondiente a la transparencia en lo local, a la gobernanza del agua y principalmente dando pasos agigantados en todo lo correspondiente a la no segregación. Estamos trabajando de una manera muy importante consolidando agendas de gestión, de planeación y de desarrollo para garantizar principalmente que logremos materializar para la primera infancia, para los procesos sociales y comunitarios en la localidad, unos grandes avances en materia de desarrollo y en materia de proyección social.